Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. En este tutorial vamos a hablar sobre nuestra columna vertebral, vamos a intentar conocer un poco cómo es y algunos aspectos básicos de su funcionamiento. Pero inicialmente vamos a comentar que cuando nosotros hacemos ejercicio físico, lo que va a ocurrir es que podemos poner en riesgo a algunas de las estructuras anatómicas que conforman todo nuestro sistema musculoesquelético y por tanto va a ser importante conocer cuáles son las repercusiones, cuáles son las adaptaciones asociadas a cada uno de esos ejercicios. Todo ello nos lleva a que para aplicar una técnica correcta nosotros vamos a tener que conocer cuáles son nuestras estructuras y cómo se mueven los límites articulares, qué estructuras son las que nos llevan hasta allí, quiénes nos frenan, quiénes se estabilizan… una serie de consideraciones que nos van a permitir reducir el riesgo al realizar los ejercicios y sobre todo maximizar los beneficios y conseguir aquellos objetivos que nos estamos planteando. ¿Quién va a ser la protagonista de todo este proceso? Pues en este curso no va a ser otra que nuestra columna vertebral, que la estamos viendo en una visión lateral con sus curvas y en una visión frontal con una columna que debería ser relativamente alineada, si no tiene una alineación perfecta, si cerca de ella. Y en este sentido hemos de considerar que hay curvas, lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar… La lordosis hace referencia a que en la parte de atrás la curva es cóncava, mientras que la cifosis dorsal o cifosis torácica lo que nos está diciendo es que en esa parte de atrás esa curva es cóncava. Por tanto tenemos curvas y las curvas van a ser importantes porque nuestra columna las tiene para ser más resistente a las cargas que van a recaer sobre ella en nuestra vida y en nuestras actividades físico-deportivas. Pero ¿tenemos todos unas curvas similares? No, cada uno tiene las suyas, pero partiendo de lo ideal, que como vemos es una disposición de curvas donde la convexidad y la concavidad de cada una de ellas está en su sitio, con unos ángulos adecuados, que pueden cambiar y algunas pueden aumentar, como en este caso aumenta la curvatura torácica y se produce una hipercifosis, esto es muy frecuente, pero por suerte, dentro de lo malo de la frecuencia es que la mayoría son posturales, de forma que cuando nosotros tenemos una actitud cifótica, la mayoría de la gente realizando una extensión de forma activa es capaz de corregirla. Eso es postural, diferente sería estructurado, donde hay ciertas modificaciones en la conformación de las vértebras que hacen que los cambios en esa curva sean mucho más ligeros y por tanto estemos ante una situación de mayor gravedad. Si seguimos podemos encontrar la rectificación, donde las curvas se suavizan, o la inversión, donde lo que hacen es cambiar la concavidad y la convexidad del sitio, entonces lo que tenemos ahí es una situación en la que las curvas pueden variar en un sentido u otro y vamos a encontrar muchas combinaciones, puede haber una parte de mi cuerpo donde aumenta la curva, otra parte del cuerpo donde disminuye la curva, porque todo eso va a ser muy variable. Lo importante, que la rectificación y la inversión estando de pie va a ser muy raro verlo, más fácil ver una rectificación que una inversión, pero en actividades habituales como estar sentados o en actividades físico deportivas al hacer determinadas tareas, determinados ejercicios, pues la rectificación y la inversión se convierten en situaciones más frecuentes y eso va a cambiar el cómo cae la carga en las estructuras de mi columna vertebral y cómo se gestiona toda esa carga por esta estructura. En este sentido, tenemos que tener una cosa muy en cuenta, una columna vertebral que tenga curvas alineadas tiene dos cosas muy interesantes, primera, soporta más carga, por tanto está más segura, y segundo, la carga que cae se reparte de forma más homogénea por las diferentes estructuras y por tanto no se concentra en una parte concreta de una estructura anatómica, lo que haría que tuviera más riesgo de fallar esa estructura. Y en esa relación la pelvis es la clave porque al final nuestra pelvis es un segmento móvil que vamos a poder mover de una forma u otra y que va a incidir en cómo son las curvas de la columna. ¿Cómo? Pues por ejemplo, vemos que una posición de la pelvis de retroversión pélvica produce una disminución de la curva lumbar, vemos en la imagen lo que sería una disposición neutral y lo que ha pasado cuando se produce una retroversión pélvica. En una retroversión pélvica lo que tenemos es que la pelvis se mueve hacia atrás, gira hacia atrás, al contrario de una anteversión, donde gira hacia adelante, que es precisamente lo que vemos ahora. Una anteversión de la pelvis, vemos la flecha como me indica hacia donde va y eso aumenta la curvatura lumbar. Por tanto, la pelvis base de asiento de mi columna vertebral, el dominio de mi pelvis me permitirá controlar mejor las curvas a la hora de hacer los ejercicios. Esto es una visión diferente de movimiento de anteversión y retroversión de mi pelvis estando sentado y lo que tenemos que hacer es probar a hacer esos movimientos en diferentes posiciones para mejorar el control de mi pelvis y para poder sentir también que diferencias existen entre una posición u otra. Si analizamos la pelvis y vemos todos los grupos musculares que se enganchan a ella, tenemos un juego muy interesante, un juego de antagonistas. Hay unos músculos que tiran hacia un lado y otros músculos que tiran hacia otro. Y por tanto, ahí vemos la relación que existe por cuadrantes A, B, C y D. De forma que vemos quienes son anteversores, los tenemos en A y los tenemos en C, y vemos quienes son retroversores, los tenemos en B y los tenemos en D. En B, en función de quién se está activando, en qué posición estamos, habrá una u otra posición de la pelvis. Conocer quiénes están allí y qué es lo que hacen y cuál es el estado tanto en cuanto a flexibilidad como a tonicidad muscular, resistencia de esos músculos, nos va a llevar un mejor control de nuestras pelvis. Con todo ello, hemos iniciado el conocimiento de nuestra columna vertebral, seguiremos ahondando en quién hay ahí, cómo funciona y cómo puedo tomar el control. Seguimos en el MOC, seguimos trabajando para fortalecer de forma efectiva, de forma segura, la musculatura de nuestro tronco. Un saludo.